El candidato a la Alcaldía de Ramos Arispe por la Alianza Ciudadana por la Seguridad de los Partidos PRI, PRD y UDC, Tomás Gutiérrez, recorrió las principales calles en el centro histórico de esta ciudad, presentando sus propuestas de campaña, las cuales incluyen tener el acceso al agua, el apoyo a los comerciantes, así como una importante rehabilitación a las calles y banquetas en beneficio de los transeúntes. Vamos a ampliar los grupos de seguridad de WhatsApp para que todos los comerciantes estén dentro de ese sector, donde tengamos más rondines y vamos a tener las cámaras de seguridad. Y una cosa más que vamos a hacer es las banquetas, las banquetas, vamos a tener banquetas para las personas de la tercera edad, se nos están cayendo, estoy yendo aquí a las colonias del centro, a las personas y amigos de aquí del centro y nos están diciendo es que las banquetas están todas ya deterioradas ya por el tiempo, no tienen acceso para lo que es las sillas de ruedas, entonces vamos a trabajar todo eso. El candidato expresó que el primer cuadro de la ciudad es uno de los puntos más transitados por los ciudadanos, así como para quien visite esta zona industrial, por lo que buscará trabajar para embellecer el corazón de Ramos Arispe, que así puedan transitar adultos mayores y personas con discapacidad. Serían más que todas las normas para poderlas hacer, si ya las vamos a hacer hay que hacerlas completas para todo tipo de personas que se ocupan y se necesitan, ya nos pondríamos de acuerdo, personas especialistas nos van a ayudar a ver cuáles son los mejores tipos para la banqueta que se va a hacer, son banquetas que también que sean unas banquetas especial para la tercera edad que son lisas, donde no sean antierrapantes y no tengan problemas de andar sobre ellas. Para Enlace 13 informó Denisa Maniego.